Con el objetivo de brindar asesoramiento, atender y darle seguimiento a las quejas de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor Zona Caribe Mexicano firmó un convenio de colaboración con el Aeropuerto Internacional de Cancún para contar con un módulo de atención en la Terminal 2, en donde los servidores públicos estarán de lunes a viernes en un horario de 9 a 17 horas, en ocasiones los sábados y domingos. Así lo informó el titular de la dependencia Israel Malacón Ozuna. En un esfuerzo institucional sin precedente histórico alguno, personal de la Profeco de Cancún particularmente, todos los días estará instalado en la Terminal 2 para atender a la población consumidora que requieran una asesoría, una orientación o bien un acompañamiento con alguna de las aerolíneas que están instaladas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Esto con motivo de un acuerdo de colaboración que celebramos con la administración del Aeropuerto de Cancún, la cual permitió que nos instaláramos en la Terminal 2. Estarán de manera permanente atendiendo a la población consumidora en un horario de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de una manera enunciativa, más no limitativa de lunes a viernes. Esto es, podrán estar algunos sábados y algunos domingos las y los servidores públicos de la Procuraduría para atender a la población consumidora. Hasta el momento, las aerolíneas que han presentado más quejas son Viva Aerobus y Volaris. Se estima que en promedio se reciben a 20 consumidores todos los días, de los cuales no todos requieren un acompañamiento por parte del personal. En ocasiones se acercan al módulo para que sus dudas sean resueltas, solicitar información para formalizar una queja o denuncia, entre otros aspectos más. Hasta hoy, dos han sido las aerolíneas que han requerido una mayor atención por parte de mis compañeras y compañeros servidores públicos. Estas dos aerolíneas son Viva Aerobus y Volaris. Recibo a por lo menos 20 consumidores todos los días. De estos 20 consumidores no todos requieren un acompañamiento por parte del personal de la Procuraduría. Algunos son sobre sus dudas como derechos de consumidores. Los requisitos para formalizar una queja o una denuncia han sido los menos los que obligan que acompañemos al consumidor a atenderlo frente a la aerolínea. Dentro de este convenio se incluyó que en las terminales 3 y 4 puedan estar enlazadas telefónicamente a través de sus kioscos de información con el módulo de la terminal 2. Es decir, si algún consumidor tiene alguna duda o requiere de la atención de la Profeco, podrá recibir el apoyo necesario por parte del personal. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivision Celia Fernández.